Es tan mágico como todo pasó Y nuestro amor, nuestro dulce amor Es tan fácil que ya no me se vende en nuestro amor Es increíble amor Todo fue como en un sueño En nuestro amor, todo va sucediendo Y es así, así es Y no hay nada que hacerle Y es así, así es Es así como sucede este amor Es tan sencillo que no sé cómo explicar Nuestro amor Nuestro dulce amor Y no sé cuánto tiempo Dure el amor Pero hoy No hay nada mejor Todo fue como en un sueño Y no hay nada que hacerle Es así, así es Es así como sucede este amor Así es Y no hay nada que hacerle Y es así, así es Es así como sucede este amor Y no hay nada que hacerle Y es así, así es Y es así como sucede este amor Y no hay nada que hacerle Y no hay nada que hacerle Y no hay nada que hacerle Y no hay nada que hacerle